¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle en química es la que relaciona a un gas con presión y volumen. La temperatura aquí no existe, es constante. Estas son las fórmulas que usaremos. Este formulario te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del mismo para que tengas ese documento, lo puedas descargar e imprimir. Está escrito aquí en la barra de color azul. Dice que hay un aire en un cilindro y que ocupa 145 mililitros. Antes que nada, colocamos nuestros datos. El volumen es de 145 mililitros. Los mililitros obviamente hacen referencia al volumen. Lo expresamos con la V. Y ese gas que ocupa este volumen tiene una presión de 1.08 atm. Las ATM se llaman atm y hacen referencia a la presión. La simbolizamos con la P mayúscula. La pregunta es ¿Cuál será el nuevo volumen? Nos pide otro volumen. Esa es la interrogante. Si la presión final es de 1.43 atm. Como son atmósferas, es otra presión. Y lo colocamos el dato. 1.43 atm atm. Como observas, tenemos dos volúmenes y dos presiones. Obviamente, el primer volumen es el 1 y la primera presión también. El volumen que nos pide es el final. Lo simbolizamos con el 2. Y la presión final también con el 2. Esto es lo inicial y esto es lo final. Ahora, checamos nuestro formulario y vemos que la fórmula que nos va a servir para encontrar el volumen 2 mediante la ley de Boyle es esta. ¿Por qué? Porque aquí obtendremos ese volumen 2. Y tenemos la presión 1, volumen 1 y presión 2. Siempre que observes dos letras juntas en química, tanto en matemáticas, significan multiplicación. Vamos a reemplazar. Es decir, a sustituir los valores, abrimos paréntesis y vemos la fórmula. Presión 1, 1.08 atm por volumen 1, 145 mililitros. Entre la presión 2, la presión 2 son 1.43 atmósferas. Ya una vez hecho eso, podemos ver las unidades. Siempre lo de arriba se cancela con lo de abajo. Es decir, estas atmósferas se van con estas atmósferas de abajo. Y me quedará el mililitro, el volumen. Multiplicamos y me quedará que el volumen es igual a 109.51 mililitros. Unidad de volumen. Volumen final para ese gas de este ejercicio. Si te gustó este video de la ley de Boyle, te invito a que te suscribas al canal de Manuel Asesorías, lo compartas y le des like. Aquí te dejo más pantallas mías. Dale click para que te lleven a más ejemplos paso a paso, hechos por mí y tengas ejercicios que practicar. Saludos desde México.